¡Huele a mierda! ¡Huele a mierda! ¡Huele a mierda! Acuéstate, acuéstate, acuéstate ¡Que chinga sumar el último que brinque! Míralo, todo pendejo Chale, me humilló No mames, nos emparejó con Adán Sí Adán, ayúdame ¡Deberías levantarte y ayudarnos! ¡Yo me encargo! ¡Levántese, huevón! ¡Revíveme, Adán! ¡Revíveme! Adán, retira los paro, papi Ey, Sayuri, graba pantalla No tengo, papi ¡Huele a mierda! Te dejo 10 likes Te dejo 10 likes ¡Manos les van a faltar para pelarme toda la verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y esa mini UCI precioso? ¡Jajaja! 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 ¡Qué pedo, huevón! ¡No se muere la maldita perra! ¡Pero se le quito lo manco! ¡Ya cállate! ¡Jajaja! 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 ¡No mames! ¡Qué mierda, huevón! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Yo soy Adán! ¡Sí! ¡Te voy a coger! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gráben la pantalla! ¡Grábenlo! ¡Jajaja! ¡Míralo todo pendejo! ¡Míralo todo pendejo! ¡Jajaja! ¡Pinchiva tu favor! ¡Jajaja! ¡Que chinga su madre que el que lleve cero kills cero de daño! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Me lo cogí! ¡Rápido! ¡Antes de que se enfríe! ¡Jajaja! ¡Anda bien caliente yo con él! ¡Solid! ¡Mira Adán! ¡Mira Adán! ¡Sácame unos clips! ¡Sácame unos clips! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Fíjate! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Míralo todo pendejo! 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 ¿Te gustaría perrearme? ¡No güey! ¡Qué asco! ¡A ti no! ¡Eres mega! ¡A ver a mí chupada! ¡Míralo muñeca! ¡Chupame a mí Adán! ¡Ay! ¡Qué rico poquito! ¡Jajaja! 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 ¿Recuerdan los 10 mil diamantes que estábamos sorteando? Pues el día de hoy tenemos a los ganadores. Muchísimas felicidades a todos los que ganaron. Y si tú eres uno de los que participó pero no ganó, no te sientas mal. Que gracias a todo el apoyo que han tenido los videos voy a hacer un segundo sorteo. Y para participar ya sabes que tienes que hacer, solamente tienes que apoyar mis videos, seguirme en este canal y también seguir el canal de Adán que se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Los ganadores los diré en mi cuenta de Instagram en seis días. ¡Jajaja! 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 Ahí te encargas a Yurita en respeto ante el patrone! ¡Sí! Mira el otro, mira. ¡Te voy a coger! ¿Y esa mini UCI precioso? ¡Jajaja! 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 ¿Qué onda hijo? ¡Jajaja! 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 ¡Hola muñeca! ¡Jajaja! 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 Te vas a dejar, Adam Me tiene miedo, no quiere jugar la sala Me tiene miedo, Warzone Sí, me tienes miedo Eres un miedoso, Adam ¿Miedo yo? Perro de cadena gruesa, tengo marcada la esquina Soy un pinbull de pelea, matibull asesina Soy el chero Ahí con tu pinche mal, ahí con tu pinche mal Ahí con tu pinche mal, ahí con tu pinche mal Uy, uy, uy Te vas a pisar, culo Me voy a pintarle el carner, el perro Mira, mira, di eso, di eso No No mames, güey, qué vergas con este güey, eh ¿Listos para soltar vergasos? Adán, bot Huele a mierda Por eso, por eso Eva es mi novia Por eso está mando, ¿no? Ya está ya Mira lo tan puñeta Vete, vete, vete A ver, a ver, a ver Que no nos vean Que no nos vean Beso de cuatro Reviame, reviame Ay, ahí es el ahí Miralu 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 No. 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 Pébalo todo pendejo. Pepe, véntala, véntala. Pébalo todo pendejo. Adam, Pepe. Sí. Ya está, suelta saliendo. ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? Te voy a sacar el video Adam, te voy a sacar clips Anda muy posesivo y muy onormal este boxito Adam revivirme Ay que huepura, me parió verga, me pisa Mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra Levántese huevón Adán Adán, pichamos Si te lavas la cola puedes hacerte Adán, pichamos Adán Ya valió verga Yo me encargo, bola de mancos Bola de mancos, venga a este Venga a dar la cola A la caledera, solo tiro en el fundillo para caer Ah mira, resolvió Adán, cuidado Adán, dale, dale Adán, tu mujer Adán Adán Quítate Adán Deberías enfrentarte y ayudarnos ¿Eres el verdadero o qué? ¿Eres el verdadero o no? No No ¿Eres el fusión? ¿Eres el fusión? ¿Eres el fusión? ¿Eres el fusión? ¿Sí? ¿Eres el fusión? Vamos a dar hijo de Adán 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 Adán